Estimados colegas agremiados al ilustre Colegio de Abogados de Lima. Hace más de 20 años tuve el honor de desempeñarme como profesor de Derecho Aéreo en la prestigiosa Universidad Inca Garcilaso de La Vega, donde estaba la avenida Precituarse en la cuadra 1 en Lima. Hoy el destino ni gremio del Colegio de Abogados de Lima me permiten reencontrarme con dos juristas prestigiosos egresados de esta alta casa de estudios. Me refiero al doctor Juan Quiroz Rosas, presidente de la 12ª Comisión de Investigación Ética del ilustre Colegio de Abogados de Lima, y la doctora Carla Fiorella Milla Domínguez, miembro de la 12ª Comisión de Ética Profesional del ilustre Colegio de Abogados de Lima. Estos ilustres abogados que dan su tiempo libre y apoyan el engrandecimiento de la doctrina ética de las comisiones del ilustre Colegio de Abogados de Lima. Me han venido a visitar aquí a la Comisión de Campaña, en mi hoja de ruta al decanato del Colegio de Abogados de Lima, para darme su apoyo y su solidaridad. Yo les agradezco profundamente, porque los principios e ideales de ellos son los ideales de todo un gremio que quiera recuperar el sitial que le corresponde en la vida jurídica nacional. Dejo la palabra al doctor Quiroz, que les dará un mensaje de aliento y solidaridad en ese futuro que tenemos que construir juntos en defensa de la abogacía peruana. Efectivamente, muy buenas tardes con todos. Estoy con el doctor Julián Palacín como el decano de la esperanza del Colegio de Abogados de Lima. Y una de ellas, y su gran proposición que él ha hecho, es la de trabajar en forma gratuita, sin recibir ningún tipo de dieta, lo cual ha impresionado ante todos los colegiados, y no solo eso, lo va a hacer extensivo a toda su punta directiva y a todos los miembros que reciban dieta de todo tipo. En razón, que uno viene al Colegio de Abogados a colaborar, a trabajar por el enalcimiento del mismo, en favor de todos los alineados y, consecuentemente, las familias de cada uno. Doctor Palacín, rumbo al decanato, el mejor decano que vamos a tener en un futuro de ellos. Bueno, he venido acá junto con doctor Quiroz a saludarlo a doctor Palacín, darle mi apoyo, porque él va a ser el próximo decano, y sus propuestas son muy interesantes, que van en la tercera Colegio de Abogados. A mí, desde ya, cuéntenme con todo mi apoyo. Estimados colegas, hemos escuchado el alma de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, distinguidos abogados exitosos que colaboran dentro de las comisiones de ética del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Ellos son la abogacía, ellos son la revolución en la abogacía. Yo simplemente soy un portavoz de los sentimientos de un gremio que quiere ser grande. Acompáñenme con su voto en las elecciones del sábado 30 de noviembre del 2013 en el Colegio Melitón Cabajal del INSE para que hagamos esa revolución en la abogacía peruana y logremos los sueños para que todos los colegas sean felices y puedan con orgullo decir ¡Soy abogado! ¡Soy un soldado de la justicia! ¡Soy un soldado defensor de los derechos humanos! ¡Y soy un hombre y un profesional digno que construyo un país mejor!